¡Suscríbete al canal! Es malo si a ti te parece mal Ok, ¿nos podemos besar? ¿Qué? Sí ¡Chau, me voy a suicidar! Marco, yo quiero que me ames Porque yo te amo ¡Al piso, loco! Bien hecho, señor Díaz ¡Vota veneno! ¡Vota! ¡Vota el veneno! ¡Vota el veneno! ¡Escupilo! ¡Chau, chau, chau! ¡Ay, el amor!